Un día llegó a la iglesia un muchacho de 16 años y me dijo pastor vengo a despedirme porque no voy a volver más a la iglesia Yo le dije por qué, me dijo no pastor es que yo veo que Dios no me ama Yo he llegado a la conclusión de que estoy entre los llamados pero no entre los escogidos Le dije y por qué dice eso, me dice pastor porque yo observo que muchas personas llegan a la iglesia y rápidamente hablan en lenguas Gente que llega del mundo vueltos nada y prontamente resultan hablando en lenguas Yo que desde niño estoy en la iglesia que fui presentado al Señor en la iglesia Que fui bautizado, que nunca me he contaminado con ningún vicio, con ninguna cosa mala Dios a mí no me ha dado el Espíritu Santo Para qué venir a la iglesia cuando Dios no me ama Él dice que su Espíritu le da a sus hijos y a mí no me lo ha dado Yo le he rogado, yo le he rogado, yo he ayunado, yo he orado, yo he dado a Dios lo que es de Dios Lo que me hace entender que no vale la pena seguir perdiendo el tiempo Me voy a resignar a aceptar una realidad Dios no me ama a mí Era un buen muchacho Ese día yo busqué persuadirlo Para que no se apartara Porque él había tomado la decisión de no volver Después de un diálogo de aproximadamente una hora O algo más Sentí Desde lo más dentro de mi ser Decirle a él lo siguiente Era un martes Le dije hagamos una cosa hermano Si usted se va a apartar Le voy a pedir un favor Me dijo cual será Le dije no se vaya a descarriar Hasta el sábado Era un reto Yo abrigaba la esperanza que algo sucedería Del martes al sábado Yo creía de verdad Que Dios amaba al muchacho De no ser así como se había guardado del mal Hasta esa edad Le dije si se va a apartar No se vaya a apartar Hasta el sábado Si de aquí al sábado No ha pasado nada en su vida Apártese Y bueno pastor Después de que yo le dije esas palabras al joven Usted no sabe La enorme presión La responsabilidad La angustia que comencé a vivir como pastor Pues yo creo en las promesas de Dios Pero también entendí al hermano Él tenía razón Algunos llegan a la iglesia Y el primer día Con el primer sermón Dios hace un milagro Y resultan llenos del Espíritu Santo Porque este que ha caminado toda la vida No le ha sucedido Tal vivencia Cuando esté escrito Que es para todos los que creen Así que el miércoles había culto En los barrios Y él fue a los cultos Y yo pregunté Venga y que pasó en el culto El miércoles Y uno nada hermano Vino el jueves Estuvo el culto el jueves Un culto muy bonito Pero El hermano Seguía la misma Y yo Me iba enfermando más Porque se acercaba El sábado Tal vez muchos creen Que ser pastor Es fácil Pero ser pastor Es más Complicado De lo que usted cree Es tan complicado Ser pastor Que el pastor Une al cielo O desata del cielo Así como suena Un pastor Une al cielo Un alma O también La desune del cielo Todo lo que ateis En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis En la tierra Será desatado En el cielo No vaya a pensar Que ser pastor Es cargar una Biblia Y no más Esto es mucho más De lo que muchos se imaginan Bendito sea Dios Así que yo comencé A sentir Una enorme responsabilidad Y mi oración A Dios era Que algo pasara Pasó el jueves Y nada sucedió El viernes había Una vigilia Y en la vigilia Yo añoraba Que algo sucediera Así que yo Le clamaba a Dios Y el muchacho En un rincón Clamándole a Dios Él y yo Solamente sabíamos A qué acuerdo Cuando habíamos llegado La iglesia oraba Y antes de que fueran Las doce de la noche Ese muchacho Comenzó a danzar Y hablar en nuevas lenguas Porque le había creído Y yo le había creído A mi Dios Aleluya Aleluya Después de que terminó Semejante bendición Me acerqué al joven Y le dije Entonces no vas a volver Verdad Y me dijo Pastor Ahora entiendo Que Dios me ama Ahora entiendo Que Dios me ama Y ahí está Caminando En los senderos De Dios Es que las promesas De Dios Son Para los que creen Eso debe De tenerlo en claro Cualquiera Que quiera Recibir de Dios Una experiencia Sobrenatural En esta noche Usted no podrá Obtener De Dios Grandes cosas Si no alcanza A creer La dimensión Del Dios Que tiene Y el Dios Que adora Pero para su Información El Dios Que adoramos Aquí Es el creador Del cielo Y de la tierra Es el que envía La lluvia Temprana Y tardía Es el que rompe Cadenas Es el que Perdona Pecados Es el que Libera Cautivos Es el que Levanta Del polvo El pobre Y al menesteroso Lo alza Del muladar Es el Dios Que siendo Dios Se hizo hombre Que siendo padre Se hizo hijo Que siendo rey Se hizo siervo Que siendo rico Se hizo pobre Para que usted Hoy juez Enriquecido Con las bendiciones Que están Determinadas Para todos Los que creen En sus benditas Y sagradas Promesas Alaben El nombre De Cristo Alabanzas Al nombre De Cristo Y yo estoy Pensando En esta noche Que algo Ha de pasar Aquí Si alguien Puede Creerle De verdad A Dios Alabanzas Al nombre De Cristo Abalanzas 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 Usted Usted puede Ser lleno Del Espíritu Santo En el desarrollo De esta Reflexión Bíblica Si usted Puede Creerle A Dios Esta noche Para ustedes Es Tiene 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 Tiene